Mis fieles seguidores de la fe de Kuto, se han quedado con la gana, ¿no? Pero esta segunda parte de la entrevista a Walid Saez, el goleador histórico de Alianza Lima, va a hablar de sus títulos en Alianza Lima, de esta gran hazaña que tuvo con el Sport Boys, y también del Químbara. Esto va a estar, pero a ustedes que les encanta el aguadito, espectacular. Esta entrevista me ha gustado mucho, así que no se lo pierdan. El goleador histórico, una persona original, así que no se pueden perder esta segunda parte de la entrevista con Walid Saez, el goleador histórico, siempre con la fe, porque la fe es lo más lindo de la vida. Ya. Entonces él hace una entrevista y me nombra. ¿En ese momento no lo conocía ni su familia? Mira, te lo voy a explicar. Si yo le daba el sol, no salía en la película. Claro, porque sí. ¿Ya no era una anécdota? Ya no era una anécdota. Un día me dijo, a ver señor Zay, de media cancha, te gale al arco, pero que choque en la malla. Espérese, le dije, falta con la derecha. Profe, para la próxima tema, otra vez más difícil. Yo no entendía. No. El sistema ese que no sé qué cosas están hablando, yo no estoy en esas cosas. Los 100 temas de Walde para cerrar el equiparán. Sí, sí, sí. Y con esa fruta y la salsa, Walde, ¿qué tal de salsa? Me lo mandaron 300 mil veces. ¿Sí? Hasta lo tengo yo. Y está tu foto también. Y a fin de año, hacía mi partido de despedida, Boyz, Alianza. Pero... ¿Y qué pasó? Mejor lo dejamos ahí nomás. Llegamos a la siguiente pregunta, profesor. Digan lo que digan, lo que hagan, es porlas, como se dice. Como dice este JF10, que dice, si un tocado, si el juez está de mal humor, te manda a presa. ¡Juu! ¡Ay, carajo! Diositos. Ahí ya comencé. Comencé, 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 comencé. Eso fue uno de los que yo no le hice caso a mi viejo. Cuando mi viejo la primera vez lo vio a mi viejo, oh, este no sirve. Pero, papá, no sirve. Hola, mi gente hermosa de la Fe del Cuto. Antes de seguir con la entrevista, le damos la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador, distribuidora Cunia Zapp. Somos distribuidor directo de las reconocidas marcas Gloria y San Jorge. Proveemos todos estos productos para tu negocio. Hoteles, restaurantes, casino y cualquier tipo de industria que requiera de nuestros productos. Tenemos los mejores precios del mercado y la garantía de las mejores marcas que vendemos. Ubícanos en el teléfono 965-366686 y en nuestra web distribuidoracunia.com Y en el Instagram como distribuidora Cunia. ¡Ah! Y atendemos en Lima, provincia y a nivel nacional. Y no se olviden que la fe, la fe es lo más lindo de la vida. En el 2006 te vas a Melgar, güey, güey. Sí, con Rafa Castillo. Después voy a Muni. ¿Muni 2007? Sí. Con el difícil de verte Mosquera. Con Mosquera. En ese tiempo, sí. Ahora el propio ya lo veo más porque se veía mucho humo ya. Sí, sí, sí. Ahora sí ya está más tranquilo. Ya está más tranquilo. Ya está más tranquilo. Una anécdota con el profundo. No. No, no. Mejor déjame decirlo más. ¿Dónde? No, no. No, no. Déjame decirlo. ¡Ay! Y yo acá le cuento la historia de... Nadie me contó una vaina ahí, que hubo una vaina con Ferrari también, ¿no? Con Ferrari. Una vaina ahí también. Pero Ferrari piso el palito, güey. ¡Claro, güey! Yo no se lo pisé. No se lo pisaste tú. No, yo lo pisé. Dice que te buscaba, ¿no? Me contrabuscaba. Y tú no sabes todo lo que hizo para buscarme. Y todo lo que me decía, un día me dijo, a ver, señor, ¿sabes? De media cancha, pegale al arco. Pero que choque en la malla. ¿Entiendes? O sea, que vaya directa a la malla. Con la derecha. Perdón, con la izquierda. Por el espalda le dije, pero con la derecha. Algo más. Ah, me iba. Tiro libre a ver si es verdad, me dice. Este estaba probando. O sea, tú no habías visto su trayectoria. O sea, es que había pensado que… ¡Tac! Omar Rinoza está en el arco. Ya. Don Gá, Don Gá. Mi hermano que está en toco rápido. Pero yo le decía, no, este… Yo no quiero Omar. No, el titular. El titular era Omar, pues. Ok, puedo con Omar. Espérese, le dije. Falta con la derecha. Profe, para la próxima tema tenemos otra vez más difícil. Es que tú me dejabas los dos perfiles. Este es lo que sacaba. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo no entiendo. A ver. ¿Cómo quiere algún día? Yo soy un tipo de que caigo bien. Me imagino desde el primer día. Yo llegué a la equipa y se me hizo pata el… Hildir Salas. Hildir Salas. Hildir Salas. Cholo Salas. Está que raya con su campeonato. Hildir Salas. Hildir Salas. Y ya… Y ya… No hacemos un grupo. Si no es que tú estás ahí y la gente llega. Claro que… Como que tienes fantasmas… Y entonces… Hay técnicos que… Que venían fantasmas. Sí. Entonces… Eso pasaba en Muni. Como que era. ¿Por qué? Porque cuando yo iba atrás de la ruta, jalaba como a 4 o 5. Mi carro parecía cómpe. Sí. Lamentablemente es algo que… ¿Cuántos técnicos? Hasta… El hermano de la foca. A Raffo. A Raffo. Eran como 5 que me esperaban en… Para que los jales, claro. Y eso mismo, ¿no? Y eso mismo, ¿no? Y eso mismo nos quedamos, venera. Ya. Y… Y nosotros miramos así y ya. Y en algún momento decían, ya. O sea, es que reírnos que miran a la profe. Ya. Encántate. Venga. A la escuelita. Derecha. Izquierda. Cabecita. Así que no sabía qué hacer. Para que no estén ahí. Yo me ha pasado esa vela. Y entonces cuando él llega esa vaina, ¿no? Este… Yo ya lo miraba, ya. Yo ya me habían contado. Ya lo vi. Entonces él, cuando llega, dice… Tomen asiento. Y yo… Su presentación. Porque Don Gaby ha contado su presentación. Y yo me quedo parado. Yo me quedo parado. Yo me quedo parado. Valdí, siéntese. No confío. Así estoy bien parado. Y me miraba de frente. Claro. Y comenzaba su presentación. Su presentación. Dice que decía de… Cuatro Copas Libertadores. Ya todo lo que te imaginas. Cuatro Copas… Don Gaby ha contado eso. Ya me diré. Cuatro Copas Libertadores. Juego en Colombia. Juego en Colombia. Juego en Argentina. Fue un mundial. Espor voy 2000. Esa me contó mi compadre Conejo. No, me queda que nada. Llego ahí… Cuando habla Puchungo conmigo. En Chacarilla me conoce. Puchungo ese que fue el gestor de… Pues chico, ¿qué lado me dice? Quiero hablar contigo. Yo tengo una reunión contigo. ¿Qué hay? Hay un proyecto. Lo digo en Chacaría. Llamo, hijo. Nos encontramos en tal sitio. Y ya... ¿Otramos? Y ya sabes qué, este... Queremos que juegue para el Boyz, ¿no? Una mirada así que... De ahí Boyz es Boyz, ¿ah? ¿Boyz? La foto de mi viejo. Arránganme. Al toque. La foto de mi viejo. Uy, dije, se presentó la oportunidad. Espera, momento. Ok, ok. ¿Quién es el comando técnico? También me agradó el comando técnico. Que era el Pato, el tío Bonelli... ¿El tío Bonelli también estaba ahí la bruja? Onur, 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 creo que preparaba el físico. Y estaba... Ida y volvida. El tío Antón. ¿El tío Antón? El tío Antón. Pero para arreglar yo... Me querían pesetear. ¡Uy! No, dije... No, se me diga... ¿Cuándo tiene mucha candela? No. Dejé de entrenar. Y los chiquillos me llamaban. Tío, no van a venir a entrenar. No, no pasa nada. No me quieren pagar. Pero tío, no van a venir a entrenar. No. Porque yo también jalaba varios veces. Claro, güey. Se veía mi mancha. Era porque genial que fue eso, porque lo jalen. Mira, yo jalaba... Yo jalaba... A Joao Pereira. Ya. Que fue el seminario. Torito Araujo, el hijo. Araujo, sí. Nacho. El hijo de Titín. Ese Nacho que tuvo como bien helado. Ese más duro que... Pasador. 50. Pasador. Pasador. Y yo... Esa mancha, pues. Mi carro parecía combi. Y todavía se molestaba. A la hora, pues. Madre, no sé. Ni siquiera ponían para combustible. ¿Qué? Ni agua me daban. Y llegaban, pues, ¿no? Y... Para decirme, firme. Hicimos un grupo. Hicimos un grupo. Hicimos un grupo espectacular. Ya estaba Bajuelo. Rebocho. Y yo era los más viejos. Los más grandes. Entonces había gente identificada como... El pato en la Copa Técnico. Y Rebocho, pues. Uy. Hicimos un grupito. Vi gente de Alianza Menores. Elías, Crifo, Joao. Julio, que estaban aquí. Puntos chiquillos más. Arce. Seili también estaba... No, perdón. El delantero. Que lo para molestando siempre. Ah, este... Curiel. 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 Dice que aventó su camiseta. En la final. En la final. Hicimos un bonito grupo, pero... Pero... Para ser... No. Éramos un equipo. Para ser un grupo. Que era. Que éramos veintitantos. Veinte fulbiteaban. Se recurciaban. O sea, aparte que jugaban... Diosito santo, hermano. Y ahora, ¿cómo hacemos? Conversando y conversando. Conversando, para convencer. Ahí llega. El... Drogá. Ah! Drogá. Drogá de los andes. Y yo le dije, conejo. Ese es tuyo. No, Enrique, yo lo pongo. No soy yo. Ese carrillo, ¡Dicen que está quemado! Hicimos un partido, hicimos un partido de práctica con San Martín. Le decía, ay, chulo. ¿Colo? ¿Qué? ¿No puedo tocar la pelota? ¿Tonto mío tienes? O sea, mi compadre me decía que acabó de él. Entonces, hicimos el grupo para poder hablármelo. Chacho, cinco meses. Estos son cinco meses, seis meses. Y vamos a cerrar la historia de este club. Y de ahí las cosas van a ser más fáciles. Los que no van a jugar en primera, pero van a jugar en segunda. Va a estar más valorizado. Va a pagar. Venía y decía, ponte el martes, no pagaban el martes. Entonces, ya en un momento le digo, Carla, ¿cuándo vas a pagar? Martes, ya. Di que vas a pagar el viernes. Te voy a dar jueves, te voy a dar martes, miércoles, jueves. Te voy a dar tres días más. ¿Estás bien? Ya, güey. Si tú tienes el martes, vienes y pagas el martes. Pero ojo, ya te estoy dando tres días más. Chacho, el viernes van a pagar. Así, goleadores. Hicimos mano, hicimos. Guerreando, 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 guerreando. Cuando ya los partidos, porque ya cuando tú vas ganando, la confianza ya está. Sí. Y comenzamos. Y fuimos a Talara. El peor partido que era. 1 a 0. Y ahí dije, ya está. Matucana. Y cuando llegamos, llegamos con dos puntos menos. Al final. Al último partido. Sí, ese partido fue emocionante. Entonces, ya la experiencia es ahí, bueno, pues, ¿no? Karla venía a temas. Claro. Voy a decir, ¿qué pasa, Karla? No, que no queremos llegar a… ¿Por qué hay que llegar al mismo punto? Porque si llegamos a dos puntos… No, yo no quiero que lleguen a dos puntos. Te voy a decir, ¿por qué? Porque cuando tú llegas dos puntos arriba del que tienes, te tienes más… Te sientes más confiado. Confiado. Y la confianza te traiciona. ¿Entiendes? La confianza te traiciona, ¿por qué? Porque tú… Ah, mira, se nos tocó un empate. Ya estamos, ya. Ellos tienen que venir. Y, ¡tac! Le haces un gol. ¿Cómo sale? Y comenzamos, pues. Llegamos a… Con Cualdir estaba con bárbato. Todo el mundo se… Todo el mundo se… Pelito parado. En la charla antes de salir a la cancha. Esta no es una fiesta. Esta es una guerra. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros empatamos… Mi familia tiene tribuna. La tuya también. La tuya también. La tuya también. Nos salimos, ¿sabes, no? Nos salimos. Nosotros tenemos que ganar aquí. Y tenemos que ir a ese arco. Hacer los goles como sea. Me la da en el área jugando. La penal. Sí, güey. A los 23 minutos. ¡Uh! O Waldir lo tenía acá. Tú nos maté a telar. Dije yo. Acá hay dos cosas. Voy a esperar a que se mueva. Como no se mueva, puntazo en el medio, güey. Aquí va Waldir para pegarle al arco. ¡Gol! Lo que pasa es que tú tenías… Para muchos de mis programas, la fe justo que están viendo, suena fácil. Suena fácil. Pero no suena fácil. No es fácil. Ahí… ¡Bum! ¡Bum! ¡Tac! Uno. Pero desde ahí, yo después me di cuenta que ya estaba desgarrado. Mira cómo es la calentura del partido. Que yo no me hago cuenta. Termina el partido. Me voy a ver con el Dr. Ramírez. ¿Sabe cómo estaba desgarrado? Tenía siete centímetros de largo por tres de ancho. Siete centímetros de largo por tres de ancho. O sea, estaba roto de roto. No. Aquí yo no sentía nada. Corría y el 2-1, el 2-1-1, el 2-1 que íbamos perdiendo. El 2-2 y el 3-2. Ya está salgado. Mira, yo voy a mi casa. Me sentaba ahora con mi mamá y mi papá. No podía… No podía levantarme. No podía levantarme. De aquí para abajo no funcionaba mi cuerpo. Ese año fue… Espectacular. 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 La verdad que sí. Espectacular. Porque me metí al corazón de un barrio bien complicado y jodido. Me acuerdo que el robocio nos llevó a un… A Loretto. No, a Loretto. A Loretto. A Loretto. Nos fuimos a comer el mejor aguadito. Aguadito. Que le encanta a mi gente. Le encanta el aguadito. Fuimos como siete, ocho puntas y entraron tres puntas. Como no campeones, ya saben también, ¿no? Claro. Vamos a estar con ustedes, pero… Como no campeones… Como no van a subir al boys… No paren por el Callao. ¿Qué ibas a sentir ese desgarro? Si estabas pensando tú… ¿Qué? Tu vida… Pero después… Pero después ahora piso el Callao y… Te ama. Te ama. Pero lo ideal hubiera sido… Que ahí termine tu… Pero ahí terminaba. Ahí iba a terminar. ¿Cómo terminaba? Y yo se lo dije a Carla. El siguiente año es el primer semestre en Boys y el segundo semestre en Alianza. El 2010. El primer semestre en Boys y el segundo semestre en Alianza. Y a fin de año hacía mi partido de despedida… Ya… Boys… Alianza. Ese era el… Ese era. Pero… ¿Y qué pasó? La palabra… Ya había un tema de palabras, ¿no? Pero el técnico que estaba ahí… Mejor lo dejamos ahí nomás. Sigamos la siguiente pregunta, profesor. ¿Cuál ha sido el título más importante que consideras tú muy especial? El Centenario. Nadie gana un título en sus cien años. Son pocos los equipos en el mundo que lo han hecho. Y Alianza es uno de ellos. Y darle… Y darle el título… O sea, con el gol de uno… O sea… Eso… Pues yo te digo… Pues yo te digo que, ¿sabes qué? Ah, ¿tú sí? Todo lo que quieran… A ver… Se lo voy a decir a la gente de Alianza. Todo lo que quieran. Pero de esa vitrina… Nadie me baja. Ni a mí… Ni a mi… Ni a esa generación. No nos baja nadie. Digan lo que digan, hagan lo que hagan… Es… Porlas, como se dice. Como dice este… J.F. Díaz que dice… Si un tocado. Compadre… Si eres dueño de un restaurante como yo… O también tienes una panadería… Te tengo un dato recontra picante. A ti que te encanta, te fascina el aguadito. Insuma es una tienda virtual donde encontrarás… Todos los insumos que necesitas para tu restaurante o panadería. Olvídate de salir de tu local y gastar en movilidad. Compra lo que necesitas desde tu celular… Y recibelo al día siguiente en la puerta de tu negocio totalmente gratis. Además, si necesitas un billetito… Cuenta con financiamiento exclusivo… Y también capacitaciones gratuitas para que impulses tus ventas. Únete a los más de 3.000 restaurantes que hoy forman parte de Insuma… Y que cuentan con el respaldo de Alicor. Visita ya insuma.com.p Y no se olviden que la fe… La fe es lo más lindo de la vida. Y esa parte, por ejemplo, ¿no? ¿Tú sabes qué? Te voy a contar esta parte… Creo que me dios ahí, Guachano. Yo me fui ahora, tú sabes, a vender mi humo ya internacional… Allá a Uruguay a ver la final de… Si te vi, si te vi, si te vi, si te vi… Y iban en la combi… Lo cuento como una anécdota porque… Yo digo, mira, ¿cómo es la vida? Yo no sé si tú sabrás eso… Y… Y los chicos que habían ido… La delegación que habían ido conmigo… Le dicen… Hay un programa… ¿Cómo se llama el programa? Spotify. Spotify, ¿no? Spotify. Esa. Esta es la Oción de Walder. No, y yo lo escucho… Mira, te juro, por lo más sagrado… Yo estaba así… Y le dice al chofer si tenía ese… ¿no? Ese… Póngatelo… Los cien temas de Walder para cerrar el… Oye, yo agarré… Sí… Mira, te juro… Yo escuchaba así… Pero no entendía… El sistema ese que no sé qué cosas están hablando… Yo no estoy en esas cosas… Los cien temas de Walder para cerrar el… Para… Sí… Y comienza a fluir la salsa, Walder. ¿Qué tal es salsa? Me lo mandaron… 300 mil besos… Sí… Hasta lo tengo yo… Y está tu foto también… Está tu foto… ¿Me río, nera? Qué locura… No… Y eso es bueno… Y eso es bueno… Y eso es bueno porque… Yo dije… Claro… Y justo antes… Digo, Chano… ¿Tú sabes de esa vaina? Le digo a ustedes, ¿no? Ustedes que saben que les encanta también el agua… Sí, tú buscas… Tú buscas… Sí, sí… Pero miren… Yo no les pregunté a ellos para no… Ustedes que a veces… Te manden el… Regalías… Jali, pero… Tú cuando ibas al Químara… A ti te daban todo gratis, me imagino… Porque tú te… ¿Cuándo se… Mira, te voy a contar… Me pongo así… Porque yo te conozco… Te voy a contar… Algo has tenido que sacar tú… A ver… Mis compañeros como el señor Canco Rodríguez… Tenemos que utilizar también a Cancún… Tenemos que utilizar también a Cancún… Tenemos que utilizar a Cancún también… Me utilizaba… Te voy a decir por qué… Ay, ay, ay… Igual día en los 90… Si a los goles… Así es… Y nosotros los días lunes… Ya… Después traíamos una cevichería… Que se llamaba La Marea… La Marea… Una mancha de 10 punta… 12 punta… Entonces… Yo no tomaba… Y la gente… Vamos, goleador… Vamos… Mira, mira… Tipo así como Cancún… Tú no sabías… Vamos, vamos ya… Comíamos… Y la gente se pidió una cervecita… Para ver si se oyen muchos sapos… Y me decían… Goleador… Tú pidas la cuenta… La cuenta… ¿Me aguarde un ratito? Me llegaban y decían… Me voy a guardir… Todo es… Cuenta de la casa… Me toco… Eso… Era guardirme… Claro… En todas las victorias… En todas las victorias… En todas las victorias… No pagábamos… Íbamos al Quimbar después del partido… Una mancha también… Como de 12 punta… Va a una esquina… Y en el Quimbar había televisores… Así… Televisores… Ya, ya… Entonces… Que ataba Camagüey desde la… Camagüey… Que ataba 5… 5 horas… Camagüey… Una pausa y regresamos… La pausa era… 15 minutos… Ya… 15, 20 minutos… Prendían los televisores… Todos los goles de Alianza… Ah… Mira que eso no la sabía… Todos los goles de Alianza… Pasaban todos los goles de Alianza… La Alianza ganaba… Todos los goles de Alianza… ¿Y qué hacían los goles de Alianza? Entonces… Me veían… Y iba la gente… Hola… 6… Una pausa… Dos… Qué guila… Una… Entonces… Terminamos… Taran… Taran, taran… Taran, taran… Taran, taran… Las 6… Arrancábamos… Gratis… Entrada gratis… Tomamos gratis… Comíamos gratis… En toda la victoria en esa época… Restaurantes… Pero mira Cam… Chifas… Sí… Cam como era muy inteligente… Era ese chancho… ¿En ese tiempo? Sí… Claro… En ese tiempo… Imagínate… Tenía que prender el poquito… Lógico… No… Y aparte… Lo que salía… A veces… ¿Dónde está? En el… Es más… Tenía que haberme regalías, ¿no? Claro… O la mitad del local… La mitad del local… Claro… Sí… Hasta por ahí… Incluso decían que tú… Que eras sancionista… Y una vez… Mira… Y una vez… No sé si Clavio… Un día le dices a Clavio… Llega La Charanga… Por primera vez… En el 98… Me viví en Estados Unidos… En noviembre… Sí… Por primera vez llegaba La Charanga… Al Químara… Y yo entraba por atrás… Entraba por atrás… Entonces ya la gente… Oye… Igual iba por atrás… Ya volvía por atrás… Estaba con mi pata… Estaba a la puerta… La puerta chiquita… Esa es la puerta… De los… De las… De las cocheras… De la chiquita… Ya… Como así… Y tocan… Llegan… A valer… Claro… Y Claudio estaba parado ahí… Con pata… Esperando… Sí… Y entonces… Blanco… Sí… Se pasaba blanco… Y se pasaba blanco… Ya… O sea… Tú eras el… El amo y señor de… Oye… Tú iba afuera… Ya… Yo era el dueño… Pero… Pero ¿saben qué? Que quede claro a mi gente… La fe de Kuto… Eso… Que la gente confunde eso… O sea… Él iba… Como nosotros también… Cuando salíamos… Después de un partido… Después de un partido… Sí… Después de un partido… Mucha gente piensa que esa… O sea… La gente dice… Mira… Hay gente que dice… Oh… Pero yo he visto tomar… Un día… O sea… Es que no hay forma… Que un futbolista… Juegue sábado… Tome… Viernes… Jueves… Miércoles… O martes… Claro… No hay forma… Puede tomar lunes… Ya… Hasta lunes puede tomar… Pero martes… No hay forma… No hay forma… No hay forma… No hay forma… Mira… Te voy a tocar un tema… Que sabe quién se resistía a esas cosas a veces… Que es que… Quise en algún momento… Mi gente en La Fe y el Custo… Le voy a contar esto… Hacer amistad a mi hermano… El goleado histórico… Con mi hermano… Juan Ángel Flores Asensio… Pero quedó todo ahí… Quedó todo ahí… En stand-by… Pero a lo que quiero llegar es… Juan en la actualidad… Antes se molestaba… Cuando pasaban cosas… Que la gente… Porque la gente sabía cómo era su carácter… ¿No? Su personalidad es muy… Pero le digo… Juan… Yo te voy a hacer esta entrevista… Mi programa… Es un programa… Que se llama La Fe y el Custo… Es un programa buena onda… Que la gente va a conocer… El lado bueno… El tuyo… Tu otro lado… Yo te conozco de Cantolado… Nos conocemos de los nueve años… Ocho años… Y te va a ayudar… Al principio no… Pero lo convencí… Él era el más feliz ahorita… Pero ahorita ya… Ya se ha creado… He creado un monstruo… Porque ya… Ahora tiene Tiktok… Tiene su Tiktok… Tiene… No se ha hecho… Pero tu sabes lo que va a hacer cuando le hagas… Yo se… Yo se porque… Yo se porque he visto varios… Ahora están hecho… Es… Una forma… Yo por ejemplo… Mi esposa mía hace Tiktok… O sea… Ella tampoco me dice no… Y una vez me dijo… Te sientes así no… Pero cuando se trata de ayudar a la familia… Yo te he visto porque… Ahí yo… Y ahí yo… Y yo le digo… Me falta… Y yo le digo… Y yo le digo… Mi tía… Como… Como has hecho… Para que… Para que hagas este tiktok… con… ¿Cuándo empieza esa… 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 Esa bronca… Con mi hermano… Juan Ángel Florence Asensio… Cuando jugamos pues… En Chincha… Con ciclista… Antes de… A tú le enfrentaste a él… Tú le enfrentaste a él… Y le hago el… Le hago el… El gol pues… En ese partido… En ciclista… Claro está en ciclista… Y jugamos en Chincha… ¡Y le hago el gol! Ya… Entonces, él le hace una entrevista y me nombra. Tú eres como yo, o sea, ¿a ti no te gustaba...? No, 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 pero no fue culpa mía. La gente me comenzó a prender. Claro, claro. Como pese a ***. ¿Quién es ese ***? En ese momento, no lo conocía ni su familia. Claro, Juan, estaba saliendo. ¿Me entiendes? Y ya yo estaba, estábamos en el mes de 394. Entonces, comencé, que ya no sé, no sé, algo de gol, hijo. Y justo jugábamos el fin de semana con... Y como tic tac, tic tac, tic tac. Tic tac, canaste, Waldir. Va a celebrar y machaca, que está en Estados Unidos. Ya, machaca, machaca. Tenía el periódico. ¡Gualdad, acá está! Y ticaba. Voy, agarro de mazamorra, le dije. Y se le iba a celebrar. Eso fue todo lo que le dije. Y ahí empezó eso. Y ahí. Y ahí comenzaba a hablar y a hablar, yo... Y tenía varias bombas, pero no me gustan. Y dije, ¿para qué? La gente me decía, pero, ¿quién es? No le responda, Waldir. Yo no le respondo. Yo soy consciente que tú nunca la... Ni por la prensa, ni... Y después lo otro ya fue por la... La carechapa, pues. La carechapa. La caramol de esa. Mi amiga, mi amiga. ¿Tu amiga? Mi hermana. Esa es mi hermana. Todo el mundo piensa que yo toco con ella. Esa es mi hermana. Yo la conozco ahí, esa chola. Cuando tenía 14 años. La chola salió de abajo. Salió sacrificada por la chola. Conozco a su familia, todo. ¿La Tula? ¿Ah? ¿Tula? Conozco a su familia, todo. Me dio mucha pena cuando falleció su mamá. Porque conocí a la mamá. Sí, mi tía hablando. Pero bueno. El destino fue así, pero no. Le tocó a la tía. Una familia... Bacán, bonita. Te ha venido bien de abajo con nosotros. Mi respeto. Mi amiga, tú le das un saludo para ella. Gracias. La quiero entrevistar, pero me está haciendo la de Ronaldinho. ¿Cómo? La de Ronaldinho. Eh, eh, eh. No te puedo aceptar la de Ronaldinho. Y ya, y acepto la entrevista. Esto es lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? Ajá. ¿Cómo viste tú el juicio con Alianza? Alianza me respaldó. Desde el primer día hasta el último. Con abogados. Un montón. Gracias a Dios. Te respaldó consideres. Porque es imposible hacer eso, ¿no? No, pero aparte... Pero es que la gente quiere... Pero ahí había un intermediario. Que ya... No sé si lo conocen o no, que ya no está en esta tierra. No sé si está arriba o abajo, pero yo creo que está abajo. Porque arriba no creo que esté. Por lo mal, la leche que era. ¿Me entiendes? Entonces, este... Eso fue uno de los que yo no le hice caso a mi viejo. Cuando mi viejo la primera vez lo vio, dijo, este no sirve. Pero, papá, no sirve. Claro, porque eso fue fuerte. Entonces... Pero la gente que te conocíamos, ¿no? O sea... Es como dicen... No... Pero... Como tú eras una persona mediática en ese momento, entonces... Era como una cosa decir... Chicana, ¿qué está pasando? Y tenía... Toda mi familia... No sabes... Mi mamá... Mi esposa... Mi suegra... Mis cuñadas... Mis hermanos... Y... La mamá de... La gente de mi entorno era... Pero si yo no he hecho nada. O sea... No entiendo. Y un día llega un papelito. El juez... El fiscal, ¿no? El fiscal... El fiscal pide diez años para bailar. Y dice... Entre mí... Ya ayuda tanto penal... Y ya... Te hará un mes. Y ahí... Mi esposa va... Cuando una amiga... A enseñarle ese papel... Y le dice... ¿Qué? Uy... Cuando regresó... Ya desde ahí me puse la pila. Porque antes de eso no me interesaba a mí. No me quiero... Tengo nada que ver. A mí no me voy a meter preso por una cosa que yo no he hecho. Pero después me explicaron que la justicia no era como uno piensa. Fui donde un abogado y donde un juez. Si el juez está de mal humor... Te manda preso. Y ves tu tema adentro. Ay, caray. Diositosos. Ahí ya comencé. Ay, ay, ay. Comencé, 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 comencé. Ya amistades. A moverte ya. Moverte, moverte. Seis meses era. Todos los martes. Seis meses. Seis meses yendo, yendo, yendo. No era... Cuando yo empecé... Los primeros meses... Atrás... Había periodistas como que si... Había campeonado de la Copa del Mundo. Cuando fue pasado el tiempo... Cuando dieron la sentencia, volteó así... No había nadie. Y después... Y después me dijeron... El juez... Que da la sentencia... Me dice... Sobrino... Fíjase con quién ganas. Usted no puede andar con cualquiera. Fíjase con quién ganas. ¿Sus consejos? ¿Sus consejos? De esta tío le dije... De esta que para aquí para adelante... Tranquilo que... Estará presente su consejo, le dije. Estará presente su consejo. Tranquilo. ¿La selección peruana es mi hermano? Una deuda que... Que me quedó. Una deuda que me quedó... No sé si fue por... Por mí... O si fue por... El momento... O si fue por el entrenador... No sé... Yo en el mejor momento... Estuve en la selección... Y no jugaba. El juego horrible. ¿No? Y no fui solo yo... Sino... Fumos varios. Y... Y... Y el momento que estábamos... No era... No teníamos la continuidad... Que... Que necesitábamos para... Para lograr lo que queríamos, ¿no? Mi gente... ¿Qué tal se me ve? Ah... Espectacular, ¿no? Quiero contarle, mi gente... Que ahora tenemos un nuevo oficiador. ¿De qué se trata? De Salud Visión. De Salud Visión. Quiero recomendarles... A la mejor campaña visual... Del Perú. A mis amigos... De Salud Visión. Ya están en 20 ciudades... Realizando consultas... Exámenes... Tratamientos... Lente de medida... Cirugía... Todo... A costo solidario. Ubícalo en tu ciudad... Visitando sus redes sociales... Como Salud Visión... Oficial. Y este verano... 2022... Hay lente de sol... Grátis... Para todos... Ya saben... Busquen Salud Visión... Quiero ver... Mi gente... Quiero ver... La fe... Lo más lindo de la vida... Goleador histórico... Goleador histórico... Mi hermano y mi alma... Soy más feliz que lo he podido entrevistar... Esta entrevista... Va a ser una de mis mejores... Todas son buenas... Pero cada uno tiene una historia muy bonita... Muy interesante... Y que... Cada... Cada... Cada fan... Lo que tenemos nuestro fan... De... De la fe del cuto... Los fieles seguidores... Y ya saben... Compartan... Compartan en las redes... El programa de la fe del cuto... En el Facebook... En el YouTube... Acá vamos a tocar un tema... Y con esto vamos a cerrar el tema... De la entrevista... Y nos vamos con las preguntas picantes... La historia fue la siguiente... Para que a ustedes les quede claro... Ya... No sean soberbios... Ya... La historia verdadera... De la famosa... Propina... Que se dio... En la casa de mi mamá... La mamá... De la mamá Príncipe... Así es... Fue la siguiente... Ese fue... Cumpleaños... Fue uno de mis... Mi cumpleaños... Una reunión... Una apoyada... No fue cumpleaños... Fue... Fue mi cumpleaños... Fue mi cumpleaños... Y como siempre... Infaltable... El goleador... Llegaba... Estamos hablando... Noventa y siete... Claro... Noventa y siete... Noventa y siete... Más o menos por ahí... Ese... Ese... Ese guindoncito tenía como... Seis años... Era pirañita... 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 Su cabeza parecía que... Tenías que peinar... Tenías que echarle aceite de primor... Y en ese momento... Estaba ahí con Giancarlo... Con... Claro... Puro chibolito... Puro chibolito... Eran chibolitos... Chibolitos... Cuenta tú esa parte... Cuando tú sales de la casa... Cuando yo salgo... Pero... Cuando yo llevo... Estaciono a mi carro... Y había el zambito este... Y me gritó... Un tal Jefferson... Que sale... Nadie lo conoce... No... Entonces yo ahí... Y... Y bajo... Y... Y me dice... Tío... Le pido a su carro... Pensando que era pues... Por ahí del barrio... Pues no... No pensaba que era de... Ni te imaginabas que era de eso... Entonces estamos adentro... No era como... Estaba chéreis... Cuando miro... Ni lo pasaba... Oye... El carro... Tío... Está bien cuidado... Tranquilo... Y en el tiempo... Pero no... La gente hacía... Para comprarme... Que era así... Chancha... Como tres y media de la mañana... Ya... Sacó la vuelta... Entonces... Me subo a mi carro... Y... Pues el espejo viene... Que el zambito... Corriendo... Y me dice... Tío... Propino... ¿Qué hago? Voy a poner a la... Mejor así... No había... Digo... Soy uno... No tengo... A próxima... Le doy el doble... Ya... Pe tío... Y se quitó... Al tiempo... Pe tío... Tiene un puto así... Y ya me acuerdo que estaba... Se iba a ir Holanda... Creo... Entonces... Comió así... Una anécota... ¿Qué has tenido? ¡Uy! Me dijo... Ni por acá... Ni por acá... Imagínate... Lo juro... Ni por acá... Como ser la criatura... Cuando le queda algo... Este... Yo este... ¿Cómo se llama? Mira... Este... La teníamos... Y una vez... En una fiesta... Llegó él... En su carro... Y todo... Y el pío estaba jugando el carro... Y como a las 3 de la mañana... Se está yendo... Y voy... Y le pido... Y no tenía sencillo... Bien duro... Y te iba a volver... A su madre... Y ahí... Estábamos... No miento... Antes que se vayó a Holanda... Jugaba con nosotros... Hasta que la gente... Oh... Ya para... No tenía sencillo... Entonces... Ya pasa el tiempo... Y ahora que me dicen... Mira... Te lo voy a explicar... Si yo le daba el sol... No salía en la película... Este es más duro que... Que poto y muñeca y porcelana... O yo tengo... Mira... Yo tengo... Dos bolitas... Que he visto... Como yo lo he visto... En persona... El primero... Oscar Ibáñez... Oscar Ibáñez... Oscar Ibáñez... Que Oscar... Va a soltar un mango... De que tenías que enamorarlo... Daba... Pero no era de dar así... Pero no era de dar así... Si... Fácil... No... Yo no... Si no que ese momento no tenía... ¿Quién era? Pero yo si... Tu mejores amigos en el fútbol... A su madre... A varios... Mis mejores amigos... Uno es Paul Pillaca... Más sombrío... De gato... Ojito... ¡Ojito! Hayo Canco... Hay Mono Carrillo... Tu ídolo en el fútbol... César Cuento... César Cuento... ¿Con quién te gustaba concentrar? Con más sombrío... Con el gato... Sí... Algún compañero... Que hacía cosas extrañas... O raras... En la concentración... Que tú decías... Total... Algo raro... Un compañero... Fumaba... ¿Qué parecía? Un demor... Un día... Abre la puerta... Pinto... Y sale... Todo el mundo... Te lo dijo... No... Un fútbolito no puede fumar... ¿Sabes lo que respondió? ¿Qué dijo Canco? Fumo adelante mi padre... Y no me fumo adelante tuyo... Cérrame la puerta... ¿Qué música te gusta... Oleo? Salsa... 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 Este es mi tema... Un tema que te identifica... Que lo escuchas... Dices... Lola... 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 Está muy buena... Lola... Lola... Esa pegó duro... Lolita... Como pegó... Esa infaltable... Ay... Y he estado varias veces... Con... Con Michelle Massa... Bravo ese... Bravo... Pero ya... Se metió al vicio... Sí... Me acuerdo... Cuando el churro... El churro me invitó... Al penal de Guacho... Y... Fui en mi camioneta... Y... Fue... Fuimos con él... Ya... Y... Son dos horas hasta Guacho... Sí... Comenzás a cantar... Papi... Yo quiero Lola... Tú cantame Lola... Yo te llevo... El hombre... Acapella... Estamos haciendo Acapella... Un sueño... Mi hermano... Un sueño... Ver realizar a mis hijas... Oh... Ya uno empezó... Ya uno empezó... Tiene medicina... Y después... Y después... Y después... Es... Ir hasta el último... Como con mi vieja... La selección peruana... Actual... O... No... Fue un sueño... Un sueño realidad... Un técnico de fútbol... Cholo Castillo Menores... Y... Miguel Ángel Arrué... Sí... Tu momento más feliz... De fútbol... Cuando vestí... Por primera vez... La blanquia azul... ¿Cuál ha sido... Tu mejor azaya... En el fútbol? Ganar... Un partido... A Cristal... Cuando me iban ganando... 4-2... Y le volteamos 5-4... El técnico era Marcarián... Nos estaban metiendo... Un baile... En Matute... En Matute... Todo día... Hice 3 goles... Tapaba al viejo Valerio... Que para descanse... Y voltean ese partido... Después lo vio a Marcarián... En un evento... Y me dijo... Usted... Usted no puede correr mucho... Usted tenía algo... Y ese era... El Cristal... Claro... Ojo... Sacaron... Cambiaron creo que... A Carmona... Y a no sé quién más... Porque supuestamente... Nos estaban metiendo... Un baile... Faltaban a la mujer... Y la cerveza nomás... En el segundo tiempo... Entramos Pinto... Nos dijo... De que no íbamos a morir... Salimos... 5-4... En el segundo partido... La gente que se iba... 15 minutos antes del partido... Porque nosotros hicimos... En el... 40... El... 4-4... Y en el cuarenta y tantos... El... 5-4... La gente se fue antes... Hay mucha gente que se quedó... Claro... Algunos que estaban saliendo... Y comenzaron... Y comenzaron a regresar... Cuando ya querían regresar... Ya no estaba... Cuando llegaron a su casa... La noticia... ¿Qué? Mucha gente que... A mí me han contado... Ah... Yo estaba en ese partido... Yo me fui antes... Cuando yo llegaba a mi casa... Recién me enteré... Que él se había volto en el partido... ¿Quién es tu inspiración? Mi padre... ¿Por qué? Porque mi padre fue policía... Vino de un... De una familia... Humilde... De provincia... Y yo... Hizo todo lo posible... Imposible... Para darnos lo mejor... Tanto en educación... Como... Como en vestimenta... O sea... Nosotros... Éramos los negritos... Que nos metían bien... Miros... Me acuerdo que en ese tiempo... Había esas... Esas... Guayaberas... Guayaberas... Siempre... Bien... Bien... Bien vestidos... Nosotros nunca... Yo... Foto que he visto... Nunca he visto... Mal vestidos... Entonces... Mi papá era... Mi papá era policía... Y mi mamá... Mi mamá... Mi mamá de casa... Y mi viejo era... Me acuerdo que a mi viejo... Lo... Lo premiaron dos veces... Con decoraron dos veces... Y dije... Uy... No... Con decorar dos veces a un policía... No era raro... Claro... Entonces... Era porque... Algo estaba bien... Lo que estaba haciendo... Y en la última... Yo ya jugaba... Y tú fuiste... De la concentración... Yo me salí... Y yo estaba concentrado... Jugábamos en la... Jugábamos a las... 6 de la tarde... Creo... Y la promoción... Y la promoción de mi viejo... Era a las 11 de la mañana... Que... No... ¿Cómo? Me forma el profe... Le dije... Hay dos cosas... Voy y vengo... O me voy y ya no vengo... Yo tengo que ir... La promoción de mi viejo... Vaya bolita... Cuando la gente... Me los pulsan... Me miran así... Cuando sale... Sargento Sáenz Díaz... Renato Sáenz Díaz... Mi viejo... Sus familiares... Algo yo... Con mi vieja... Y mi hermano chiquito... Con el uso... Estás en la concentración... ¿Qué parte de tu cuerpo... Te gusta más... Más... Ninguno... Pues sí... Ninguno... Que me guste... Mi pie también... Feo... ¿Qué palabra te describe? Frontal... Sincero... O sea... No trato de vender... Humo... Como mucha gente... Trato de hacer... Las cosas que tengo que hacer... Y las que no las puedo hacer... No las hago... ¿Qué ha sido tu amor platónico? Mi amor platónico... La guitarra... Es de Jennifer López... Están varios... ¿Se acuerdan del programa... La fe del puto? Pues eso sí... Pero sí... Ella es... También tú... ¿Cómo? Tú eres loco... Esa es la mujer... Que puede venir acá... A este país... Y me dice... Vámonos... Me recontra voy... Me recontra voy... Que me disculpen mis hijas... Que me disculpen... Mi hija y mi madre... Y mi esposa... Que me disculpen... Agarra tu maleta y... ¿Qué? Sin maleta... Es más... Es más... Yo sé qué... Voy a comprar gaseosa... Jenny... Espérame en la esquina... ¿Qué prefieres tú... Antes ya de... Estás allá con Erick... Ahí con tu esposa... Y viene ya la hora... De la contienda... Ya la faena... ¿Qué prefieres? Cerveza... Ron... Whisky... Pisco... O vino... Su vinito... El vino golpea... El vino golpea a Juan... El vino golpea a Juan... El vino golpea a Juan... ¿Tú sabes lo que es? ¿Ah? El vino golpea a Juan... ¿Semiseco... ¿Semiseco? Efectivo... ¿Cuál es tu récord... En el ring de las cuatro peleas? Comencemos con los problemas... El condo está en siete... ¿Quién? El condo... 24 horas... 24 horas... Así ha vendido su producto... Habla bien... Él ha vendido su producto... Y vino... También es vinero... Yo creo que bien... Cuaderno cuadriculado... Cuaderno cuadriculado... Cuaderno cuadriculado... Lo justo... Cuaderno cuadriculado... Cuaderno cuadriculado... El condo creo que nos ha vendido humo... Sí, nos ha vendido humo... Aunque está en juramento... Yo le creo condo... Es que él ha comido su... Su caballito... Seco de caballito... Seco de caballito... Yo he comido gato... ¿Tú has comido gato? Claro... ¿Cuál ha sido el lugar... Más extravagante... Que hayas hecho el amor... Uy... Cómo somos... Un avión... Un avión... Un avión... Un avión... Sí... Sí... Estacionado... Estacionado... Ah... Estacionado... No... A mí no... Tengo película... ¿Ves cómo se hace? Sí... Estacionado... Eso es antiguo... Eso es antiguo... Yo no... Yo no he tenido... Yo no... No he tenido eso... No he tenido una locura... Así que... O sea... Me gustaría hacer... No lo he hecho... ¿Dónde te gustaría? En un avión... En un ascensor... En un avión... En un ascensor... Pero no... Todavía no... No lo he hecho... A ver... Vamos Juan... ¿Qué jugador te parece... El más arreglado? A nivel... Nacional... Internacional... No ir... No ir... No ir... No ir... La recontrago yo... Dices que juega con los dos peros... Cicatriz... Pero se lanzó... Y después... Lo agarro... Y lo camino... Por Miraflores... Tú lo cambió... Mi hijo... Mi hijo... Pero igual... Lo agarras de la mano... ¿Quién es? Mi novia... Igual... Lo han dicho... De Beca... ¿Quién fue que lo dijo? ¿Quién fue que lo dijo... De Beca... Que lo agarra... De la mano... Lo agarra... No... 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 Si... 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 ¿Qué jugador está en debe? Creo que antes lo mencionaste... Creo... ¿Qué te involucró? ¿Qué te involucró esto? No... No... No lo sabía... No lo sabía... No lo sabía... A ver... El jugador que está en debe... El jugador que está en debe... Ya que tú decías... Porque cuando jugabas... Tú decías... Vete... Si... Mi hermano Kanko es uno... No... Kanko... 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 Vitito Reyes... No... Vitito Reyes... Él se cree Beca y Neuer juntos... ¿Sabes? Un deseo hermano... Un deseo... Que pare pues esta pandemia en este país... Que esta... Que esta gente... Que esta en... En el poder de este país... Eh... Que hagan un país... Con trabajo... Con un país con... Con mucha... Este... Oportunidades de trabajo... A los chiquillos que salen ahora de la universidad... No... Que... No haya mucha pobreza... Eh... Las autoridades se pongan las pilas... Y podamos bajar todas... O sea... Claro que no va a ser al 100% ¿No? Pero que pueda bajar un... Porcentaje... De... 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 te lleve a hacer cosas que a la final de temprano van a perjudicar, porque yo creo que si uno trabaja y tiene la conciencia limpia en lo que hace, va a ser millonario en todo sentido, porque hay unos que son millonarios económicamente y son pobres en el corazón, entonces ¿qué te sirve? ¿de qué te sirve ser millonario, tener mucho dinero cuando eres mala persona, no actúas bien, le deseas el mal a la gente, no ayudas, entonces eres millonario porque tienes tantos papeles en un banco, pero uno tiene que ser rico por dentro y por fuera y eso va a ser la felicidad para ti, para tu familia y todo tu entorno. Cada entrevista me deja una sensación, parece que tú vienes en el paraíso, hay mucha información que ya ustedes van a poder disfrutar en el programa La Fe del Cuto, hemos podido estar con una persona que es una leyenda, es mi amigo, lo considero mucho, comparto unos audios evangélicos que me manda mi tío la leyenda también, Guillermo La Rosa, y creo que el hecho de tenerlo hoy día en la entrevista me ha hecho el hombre más feliz. Agradezco a Dios, al diario Trome, al diario Papá, y ya saben nos pueden seguir en el Facebook del Trome, en el YouTube, así que mi hermano muchas gracias por la entrevista, vamos a seguir viéndonos, hasta que Bravo nos lleve, pero lo importante es que vamos a seguir disfrutando. La verdad que todo te vaya bien, que sean los éxitos, que esto, como tú dices, se te dé, que sea un programa, porque yo creo que esto, esto nos sirve, nos sirve para que la gente sepa quién es quién, y los chicos sepan que lo que hemos logrado no es fácil. O sea, para llegar nosotros a donde hemos llegado, hemos tenido que, ha habido muchos obstáculos y lo hemos tenido que sobrepasar, hemos tenido que llorar, que reír, hemos tenido que caernos, levantarnos, para lograr lo que hemos logrado. Y sobre todo, como dices tú, y como dices tu programa, con la fe, todo se puede en esta vida. Todo se puede, en esta vida todo se puede con la fe. Así que ya saben mi gente, escuchen bien, la fe, la fe es lo más lindo de la vida. Cuídense. La fe es lo más lindo de la vida.